Nuestro trabajo lo enfocamos principalmente en la prevención. Uno de nuestros más grandes logros a nivel nacional ha sido la disminución de la mortalidad materna. Durante 40 años hemos sido testigos del gran impacto en la salud que ha tenido el programa INST-Bienestar. La atención se otorga en un marco de respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género y con enfoque intercultural en salud. Estamos firmemente comprometidos en seguir trabajando y esforzándonos diariamente por el bienestar de nuestra población.